hola y eme aquí otra vez grabando otra parte del haul que iniciamos ok voy a mostrarles chicas el día de hoy vamos a estar cómodas voy a estarles mostrando las compras que he hecho los últimos días de esta semana y pues voy a mostrarles hay que platicar lo que las tiendas que voy a mostrar el día de hoy van a ser tijimax y walmart solamente tengo dos y de ahí ya o sea fue suficiente no más yo no sé siento que tengo una un vicio por estas tiendas que la verdad no me llevan a nada bueno bueno primero voy a mostrarles esta blusa que la encontré ahí y después me di cuenta que era de la marca de aquí dice que es de zara y no lo puedo creer porque está súper barata súper económica súper entonces saben ustedes a mí me encanta el encaje todo el tipo las blusitas que son de tipo de velo no sé por qué pero me encantan me encantan mucho está nada más que es un poquito ancha pero me encantó el detalle de las piedritas si se fijan viene con una manguita larga de hecho no sé por qué aunque sean tiendas de prestigio blablabla a veces se me hacen como que los cortes muy mal hechos siendo sincera pero bueno de todos modos está sin importar de dónde sea lineada la vi y me gustó mucho ahora para el verano siento que me encantó y ahí la compré a la compra las compras que hice también chicas ahí pues a casualmente me tocó mis niñas necesitaban playeras porque como ven aquí está empezando el tiempo de calor entonces pues fui les compré playeritas que son así como que ahora para el calor y y este pues no tiene nada especial son simplemente playeritas así como que para para las niñas me gusta mucho la lentejuela no sé por qué yo creo que porque tiene brillo pero obviamente ya a este punto chicas yo ya todo lo que les compré a las niñas trato y ella siempre ya las incluyo en su en las compras o sea que ellas eligen digamos si yo si no las escogen ellas yo las traigo y si a ellas no les gusta yo ya lo regreso porque ya es una edad donde ellas ya creo que tienen derecho a sentirse cómodas más que nada ya no puedo estar como que tanto así de que escojo tu ropa no la verdad no creo que este no hay nada como sentirse cómoda con su ropa y pues creo que es hasta un poco más fácil para mí y creo que así va a empezar ya porque después de hecho ya no la voy a poder elegir nada completamente esto me gustó por el diseño holográfico también son playeritas y cabe mencionar que les compré igual pero también como en esta ocasión les escogí diferente ellas eligieron que quedarse fueron como 34 playeritas de ti otra de las cositas que compré y de hecho la traigo puesta es esta blusa estas como blusas fajas venían en un paquete de tres iba a comprar la talla chica porque siempre chica pero dije no estás más gordita para que compras chica ya eres como que mediana ya ya entonces algo que tengo yo soy súper 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 adictiva ya saben a utilizar blusas debajo de todas las este de este tipo de blusas pero de algodón entonces esta se me hizo una buena opción para empezar ya que son como un poquito más ajustadas pero quise comenzar con la talla mediana porque no sé no sé si la chica la verdad me iba a ajustar demasiado y por lo mismo que era demasiado ajustado no la iba a utilizar venía en negro en tono piel y venía también este en blanco entonces y cabe mencionar que me gustó muchísimo otra cosa que compré ahí chicas fue este chorcito este pero no sé la verdad yo creo que si me queda pero necesito volverme a medir porque en este punto chicas no sé qué pasó en mí que yo soy alguien que me encanta me encantan los shorts toda la vida me han gustado desde que tengo un uso de memoria como de 15 años un ejemplo me encantaban los shorts y las faldas siempre me han gustado los vestidos me han gustado mucho 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 si me conocen saben que yo por ejemplo no soy muy amante de los jeans no me gustan tienen que ser unos jeans muy cómodos y si no hagan de cuenta que me los pongo llego a la casa y vuela me los quito no sé es algo en mí entonces este me gusta pero ya estoy buscando shorts con un poquito más largos no sé por qué como que ya me siento más cómoda con un poquitito más de largo no sé qué está pasando a mí mis gustos están cambiando entonces es por eso que estaba buscando y encontré este short otro que encontré que también me gustó mucho pero es que no sé como que estoy en ese dilema de que de que me gustan me siento más cómodo tal vez con un poquito más largos pero siendo realistas como que los shorts a mí muy abajo la hace muy abajo no se me ven bien no porque quiero enseñar sino porque soy muy chaparra entonces yo siento y toda la gente me lo ha dicho cuando me subo un poquito el short y cuando tengo más largo me luce más un poco más cortita porque estoy yo creo que muy chiquita no sé pero no sé estoy en ese dilema entonces este short me encantó también está muy bonito es uno blanco muy práctico tenía uno pero pues ya vas voy creciendo vaya un envejeciendo y no le van quedando las cosas siento que este short con esta blusa se va a ver divina chicas y muy práctico miren esta blusita no sé creo yo con este short se ve súper divino no sé me gustó me gustó me gustó ay no voy a dejar las cosas aquí porque tiembla la cámara perdón chicas estas blusas bueno ya no se las muestro porque fueron unas que me equivoqué de la talla de las niñas es las que les enseñe en otros colores que me y de walmart chicas bueno primero hice una compra y luego volví a ir y encontré otras cosas y se me hicieron muy padre muy básica encontré esta playerita y me gustó muchísimo aparte de que es como que algo o sea está padre los diseños pero a veces si no me gusta la calidad hay mucha ropa que no me gusta la calidad como se hace no es porque sea chocante y cosas así pero si hay cosas que no me gusta como se hace el algodón se hace muy mal como que no sé qué calidad sea pero hay cosas que si no me gusta y esto les iba a mencionar a mí me van a ver utilizar desde algo casi yo soy alguien como muy estándar quiere decir que me gustan las cosas desde acá hasta acá a mí no me importa o sea como por ejemplo si yo hago algo en especial lo compro a mí me encantan los especiales pero también me gusta mucho a me gusta mucho si veo algo y tal vez está algo digamos que no sea tan económico pero si realmente me gusta mucho si me lo compro si puedo si no puedo pues no pero también desde muy chica chicas he trabajado entonces sé lo que cuestan las cosas y cuando trabajo creo que siempre uno necesita o vale la pena cumplirse sus gustos cuando trabajas mucho porque no claro que sí entonces esta es una blusa que me gustó mucho me gustó esto porque es roja y está como que muy súper confi son playeritas que compré como para ustedes saben como ahora para entre semana cosas así esto se me hizo muy hermosa algo que estoy también identificando mucho últimamente es como tengo los bracitos gorditos por ejemplo este el día de hoy este outfit no saben cómo me fascinó es una tela siren o sea como que miren suavecita se mueve algo que me encantó y me fascinó mucho fue que las mangas no vienen como por aquí porque pues yo tengo brazo digamos robustito y el short la verdad el short perdón el jeans se siente también súper cómodo y no sé por qué pero me gustan los neón me siento como no digo como caca pero me gusta mucho cuando me pongo neón no sé por qué siempre desde la otra vez que recuerdo que fue en el año 2015 recuerdo cuando se usaron los neón porque fui hice un viaje a california entonces ahí compré unos unas cosas que eran neón las guardé como por dos tres años no sé por qué no me pregunten las acabo de eliminar hace poco y resulta que vuelve el neón pero te recuerdo cuando lo ponía siempre me gustaba me sentía como muy cómoda no sé por qué la verdad pero me gustan mucho los neones pero siento que nada más me gustan como que un tiempito o sea no me gustaría usarlos toda la vida como que me gusta cuando en esa temporada que se usan y después dejarlos porque obviamente pues no está padre y esta blusa estaba indecisa si comprarla o no porque por la manga que trae chicas quería agarrar la talla mediana porque pues ya como que ya me estoy agarrando amistades que son que si no sé se me hizo súper bonita como diferente y van a estar viendo que compro muchas playeritas porque dure muchos años utilizando y no compro muchas cosas y quiero tratar de que acabo de desechar este ustedes vieron el la 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 venta que hice por fin pude sacar cosas que ni siquiera utilizaba o etcétera entonces quiero hacer eso mismo no quiero estar acumulando y al mismo tiempo pues este cambiando porque no y aparte si son cosas si yo por ejemplo uso mucho el sport yo amo el sport porque no estar cambiando cuando se pueda en vez de estar compre y compre y compre cosas que no vas a utilizar esto también se me hizo muy divina muy bonita fíjense el leopardo siempre pero con esta combinación siento que está ay no y esta manga está súper cómoda chicas esto es de walmart casi la mayoría déjenme ver si tiene el precio la mayoría de estas blusas cuestan de 7 8 menos de 10 dólares son de 9.90 más o menos no les digo mucho los precios porque no me gusta mucho hablar de cosas así pero ustedes pueden checarlo fíjense y esto me gustó la garra grande como para hacerle un nudito y es lo que les digo de repente de nuevas están muy bonitas se ven muy bonitas pero siendo sinceras a veces este tipo de tela cuando ya la lavas se hace como motitas como bolitas entonces eso es lo que no me agrada pero bueno pues si queremos para entre semana porque no aunque sea para una vez que se vea bonito y después seguirlo usando no hay problema estas chicas me la compre porque la vi ahí y la compre porque siempre que ahora que quiera ir a disney pues no sé quiero tener mi playerita para cuando vaya con mis hijas a disney también a ellas les voy a comprar entonces siempre siempre como que se me hace bien o sea se me hace muy bonito eso una playera de mickey cuando vas a disney siempre he querido llevarla porque si he ido y todo pero nunca he utilizado así como que una una blusita así y se me siempre he tenido ganas de eso pero otra de las veces que también nada más iba por otras cositas y terminé saliendo literal chicas terminé saliendo llena de cosas y no es que lo que les platique no es que yo les esté dando explicaciones de lo que compro porque sinceramente no me quiero ir grosera ni nada pero me gusta veo que les gusta mucho que les comparta y yo también disfruto mucho ver las compras entonces vi que y me comentaron que les gustaron mucho ver mis compras entonces pues les cuento usualmente yo compro mucho cuando empieza antes compraba todo el año y siento que era mucho desperdicio de dinero por varias razones después les contaré pero ahora siento que parece es que a veces no es necesario gastar tanto dinero chicas hay que saber hacer puedes estar cambiadita trae tu ropita bien sin necesidad de gastar tanto hay que ser prácticos aprendí yo por ejemplo cuál es el tipo de ropa que me gusta y eso no lo aprendí a así como que hace 10 años lo estoy aprendiendo de hecho en ahora con más tiempo cuando tienes más seguridad cuando sabes lo que te gusta eso te ayuda no malgastar en cosas que no necesitas y en las niñas igual ya no compro tanto simplemente primero les compro lo que necesitan y después lo extra y trato nada más les compro cuando comienza la temporada entonces como ahorita está comenzando lo de calor por eso me están viendo que este como que les enseño las compras de las niñas literal literal chicas como ahorita que está cambiando la temporada así les puedo decir así así literal que las niñas no tienen ni un chorcito no quiere decir que no tenían sino que ya las que tenían cada año así ya las dejaron los deseché entonces ya no las quedaban ahora sí me tocaba por necesidad comprarles shorts y playeras chicas nada más tenía como 3 playeritas de manga corta así como para entre semana zapatos pues sí van teniendo y pues ahorita les voy a mostrar este día que les digo que fui a otras cosas salí pero me gustaron mucho fíjense encontré estas playeritas no sé por qué pero me gustaron se me hicieron muy bonitas fíjense esta verde y de hecho son de walmart este este es de 8 dólares pero vean este detalle ay no es que no sé por qué por qué me hizo dios tan tan exagerada no pero es que no me lo van a negar está divina a estas sí se las compré a las dos ellas escogieron sus blusas o sea yo les dije quieres esta quieres esta para que ellas dijeran las dos quisieron esas este esta también las dos la quisieron este es de bella creo que no sé por qué pero ahora todo mundo va a la vanguardia o sea digamos que esto es walmart pero este tipo de blusas no las encontrabas antes tan bonitas y diseños así tan nice y tan padres en walmart siento que todo mundo y está bien todo mundo se está actualizando todo mundo ya hay varias cosas como que veo que hacen las cosas ya más nice porque no se quieren quedar atrás y qué padre cada quien hace su lucha y siento que es un punto bueno como por ejemplo les digo walmart este tipo de detalles siento que yo hace en la ropa como que se vea muy nice muy bonita y este pues no sé simplemente están hermosas estas estas blusitas de hecho estas sí las acabo de saber si no tardo mucho en subirlas para que alcancen ahí chicas vayan allá a walmart y las consigan son de hecho dólares más o menos a las dos también aquí no les pude encontrar igual pero también se me hizo padre porque pues viene siendo como mismas tonalidades o algo así les encontré estos yo no sé cómo se llaman jumper bodysuit o no sé qué me encantan y este en lo personal está divino chicas tampoco no este es el de divany y este es pues es pegadito no tiene bolsas pero es como tipo mezclilla pero así como muy bonita la tela y fíjense este detallito como que de de tono a mí siempre este curso me hace muy elegante saben que me gusta mucho viene con este detalle también en la parte de acá es pegadito este está ya tres chicas yo sé van a decir cómo le vas a poner tres a tu niña que va a cumplirse seis años pero mi niña es un piojito o sea es un piojito es el de natasha que aunque no es igual es de tirante y como no los encontré ya no tuvieron problema le dije tú este y este no los puedo encontrar igual está bien perdón esta es igual con botoncitos pegadito pero vean ese detalle como que los hilos doraditos con rosita este hilos está divino chicas divino por ocho dólares pues creo que es muy buena buen buen precio les tomé y les compré sus chorcitos a cada una de cada color a las dos les compré igual les compré estos que son de blancos se me hicieron muy bonitos muy nice y estos sí se los compré súper chiquitos y se los medí porque estos no tienen el elástico como otras cosas de niñas este también es muy práctico chicas es azul y el otro que es menta y pues muy buen precio la verdad muy bonitos cositas la verdad disfruto mucho mucho siempre como saben yo no tengo hermanas mujeres entonces a mi Dios me ha bendecido con dos hermosas niñas y yo siento que he disfrutado eso al mil que si me toca otra niña yo sería la mujer más feliz del mundo porque amo o sea amo y disfruto arreglar a mis niñas eh fuera de lo que puedas parecer como que porque así me gusta es una cosa que desde bebés las he disfrutado mis niñas como no tienen idea pero pues ya tengo que dejarlas un poquito que que pues ellas anden como ellas les guste y todo eso otra de las cosas que encontré y quiero que vean que hermosos estos marachitos chicas miren son hermosos está lástima les voy a ser sinceras ya o sea como que me da mucho dolor que todo en el calor chicas a la primer puesta que se ponen mis hijas unos zapatos no sé donde ustedes estén pero aquí a la primera es casi seguro que se los echan que dicen los terminan la verdad es que a la primera se los ponen y ya a la primera los raspan de aquí los pelan como decimos nosotros de aquí y más este tipo de plástico de aquí los dejan todos pelados de aquí se ven blancos pero están chéveres bonitos miren y estos los dejan también sucios entonces pues no sé pero pues ni modo de no comprarles a la primera hagan de cuenta que se los pones para una fiesta algo y ya los dejaron inservibles pero bueno así son los niños hay que dejarlos disfrutar ya sé ya sé me hago para acá para ver la cámara chica pero necesitaré con el tiempo este un monitor ay chicas estoy súper feliz porque casi ya llegamos no tengo idea cómo cómo hacerlo pero ya podemos con el tiempo empezar a monetizar me acordé ahorita porque ustedes saben que es un pequeño paréntesis ustedes saben que que esto lo estoy haciendo como un hobby entonces es por eso que tal vez no ve mucho contenido así que me esfuerce o algo porque esto lo estoy haciendo meramente por hobby entonces no quiero sentir ahorita más presión y quiero hacer lo que como que disfrute aquí platicando y esto es una de las cosas que a mí me relaja como que mostrarles platicar pero me gustaría que con el tiempo poderles ir dando más calidad y por qué no si después puedo ayudarme y si puedo monetizar para poder comprarnos una camarita ese es uno de los de los de las ideas logros metas lo que se diga para este hacer así que pues si me ayudan compartiendo o dando like como ustedes gusten se los agradeceré y se termina el comercial no olviden suscribirse estos hermosos miren qué bonitos la verdad se me hicieron muy bonitos muy padres no sé ustedes igual se las compré a las dos y se me hacen muy prácticos algo que sí hago yo ahorita chicas es como que no les compro mucho con agujeta porque eso es como que trabajo para mí ustedes a ver hasta eso llegamos perdón hasta ahí llegamos por el día de hoy vamos a vernos más a ratito hola chicas bienvenidas a otra no es otro video pero sí a otras compritas aquí el día de hoy les voy a estar mostrando lo que compré en los días pasados porque sé que a ustedes les gusta ver las compritas que he hecho el día de hoy solamente traigo dos tiendas o dos compras que he realizado y creo que es suficiente vamos a comenzar con la primera compra recuerden que compré la me choca que digo la verdad cuando edito me doy cuenta y tengo que quitarlo como mil veces es poco estuve y ya iba con estuve comprando los vans blancos porque utilizo mucho ese tipo de de tenis porque en primera me encanta la ropa blanca me encanta el blanco entonces tuve que comprar ay no no me caigo gorda eh cuantos años ok tuve que no tuve que comprar tenía muchas ganas de probar los vans negros pero estaba ahora sí que fui a esta tienda donde usualmente compro mucho lo que es tenis sport que no sé pronunciar ni sé pero se llama journeys journeys o journeys pero es esta algo así y fui a comprar los tenis negros les voy a platicar que estaba entre tres porque estaba entre comprar los cuadriculados negros que tengo muchas ganas estaba entre comprar los negros con rayita blanca o estaba también entre comprar los que les voy a mostrar y bueno los que compré fueron este modelo saben por qué bueno lo que pasa es que aparte de que es un tenis súper cómodo para mí la verdad me encanta este como se ven los los vans y estaba buscando comprar estos tenis porque la verdad también los necesito mucho para el trabajo ya sea maquillando de repente modelos necesitaba tenis también para asistir a clases porque conforme yo voy asistiendo a clases y voy trabajando cada vez más me doy cuenta el por qué muchas personas que trabajan en el maquillaje utilizan mucho el tenis sport y bla la verdad bueno ese es otro cuento pero total que me decidí por este tipo de tenis no está yo sé que no es un modelo como que guau super guau así no no pero la verdad lo escogí por muchísimas cosas y sé que después de este video ustedes las que no lo tienen lo van a comprar porque está hermoso pienso utilizarlo tanto para los workshop que vaya para dar tal vez clases mientras estoy dando la clase son súper cómodos y sinceramente estaba entre este y el que tiene la línea blanca esta y la suela blanca pero me decidí por este porque se me hace un poquito más elegante se me hace un poco más accesible y más combinable y además de que el flaco me dijo que le gustan más estos y pues yo le doy gusto al flaco no se crean aparte de que si me gustaron a mi pero pues si me voy un poquito por lo que él me diga también la siguiente tienda esta es una y lo siguiente que les voy a mostrar es lo único que les voy a mostrar el día de hoy porque es una sola tienda y es Old Navy no sé si creo que nunca les había mostrado de esta tienda ahora les quiero platicar que Old Navy es otra de mis tiendas favoritas donde yo les compro mucho a mis niñas donde yo me acomodo muchísimo porque ahí es donde mis hijas utilizan no utilizan mucho pantalón de mezclilla ya que son demasiado flaquitas y no les quedan mucho además a menos de que tenga demasiado estrés 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 eso entonces las mallitas y todo ese tipo de cosas los calcetines para los niños son son mi adoración ahí porque son calcetines que no se hacen fe a la calidad entonces ahí siempre esos dos tipos de cosas son indispensables además que también casi yo no compro la verdad para mí ahí nunca más bien es para las niñas o para el flaco pero el día de hoy me pasé me pasé y les voy a mostrar por qué primero les compré estos estos lo que son estos guarachitos para las niñas que son así como que y les compré meramente necesario porque no tenían ningún zapatito guarachito en negro entonces pues este tipo de de guarachitos se me hace muy padre además de que lo necesitaba no lo tenían y siempre unos guaraches sandalias en negro pues este son muy muy prácticos y me gustó porque vienen cubiertos entonces así no les van a quedar grandes no se los he medido y pues se los compré a las dos una es nueve y otra es diez más o menos tenían el costo de diecinueve dólares voy a mostrarles un poquito lo que compré para y les comento que tampoco no tengo en la bolsa esto porque usualmente cuando voy de compras acomodo todo y después recordé que tenía que mostrarles esto entonces volví a traer pero la bolsa ya no la tenía ok le compré esta bolsa esta bolsa ando como que muy confundida en la blada le compré esta playera al flaco que es rosita me gustó mucho tiene el cuello V pero que cree usualmente es mediana pero ahorita como hace demasiado juega en fútbol y así como que baja y sube ahorita le quedó grande es la mediana pero está muy bonita es rosita con azul marina y tiene los detallitos en blanco no me veo se me hace un poquito extraño cuando flaco se pone cuello V no se de repente se ve un poquito diferente también este le compré o me encargo estas bermudas que son este es beige igual este le compré la que es la camel este color a mi me encanta chicas este color pues estas bermudas tienen un costo de 29 dólares si se me olvidan los precios no le toman mucha importancia estos son los calcetines de los que yo les hablo son los calcetines que son mis hijas utilizan mis hijas la talla 45 y me gusta este porque vienen los tres colores que ellas utilizan más he comprado la verdad muchísimos colores otros me doy cuenta que cada vez lo que más me funciona y yo mejor utilizo los azul marino para la escuela los negros porque no se ensucian tanto pero siempre me gusta tener blanco y gris porque hay de repente ropa que no sé soy hasta en combinarlas me gusta combinar hasta derecho desde así hasta abajo desde pies a cabeza y pues para mí ahora sí no voy a terminar con las niñas perdón no había concluido este tipo de short me gustan muchísimo es como gabardina y tienen bolsitas cosa que a las niñas les gusta muchísimo otra de las cosas que me encanta de este modelo las niñas ya han tenido este short anteriormente pero lo han tenido me hago para acá chicas porque no puedo necesariamente o necesitamos urgentemente una cámara ya este ellas han tenido otros colores este tipo de short este modelo pero en otro color entonces por eso ya me fui a la segura y les compré estos porque me encantaron el color bueno primero este me encantó muchísimo y el negro se me hizo muy básico bolsita y aparte de eso tienen lo que es el elástico y mis niñas usualmente en short y en esas cosas les juro que son 2 y 3 o sea si puedo comprarles talla más grande si mientras tenga elástico está bien pero para que se les vea un poquito mejorcito son talla chiquita porque están muy flaquitas y lengas y pues encontré ahora si vamos con lo mío porque me preguntan ve de donde te compras tus cosas donde haya chicas donde encuentre yo no soy como que de un lugar si tengo mis tiendas pero pues no necesito mencionárselas porque ustedes poco a poco van a identificar cuáles tiendas me voy y casi no es que busque les voy a ser sinceras esta tienda cuando fui a un navy fui nada más en busca porque el flaco me encargó comprarle unas bermudas y todo lo demás se me pegó todo o sea no eso es un pecado ok esta blusita es así como que yo no me acuerdo como se llama pero es así como de hombro caído y es un color como entre mostaza camote mostaza oscuro este que dice flaco color tupo jajaja y esta me gustó mucho por el color pues no sé no tiene nada especial es flojita y es así como que está bonita esta tiene un costo de 29 algunas cosas no me salieron a precio normal me traje me salieron a precio diferente otro chorcito que con otro pantalón que compre chicas y este es como de manta es la primera vez que compro un pantalón de manta pero no es la primera vez que utilizo este tipo de pantalón conforme voy conociéndome cada vez más me doy cuenta que este tipo de pantalón con este tipo de corte elástico y con bolsa o sin bolsa pero que tenga elástico este tipo de plisadito chicas nos da volumen entonces como yo que soy cuerpo de barquillo o bueno ustedes entienden este tipo de pantalón siento que me ayuda o me hace el favor tengo el tengo varios modelos en otras telas pero me lo medí y me encantó es la primera vez que compro en manta pero me encantó el color me encantó este el modelo me encantó que tiene bolsas o sea por ejemplo ahorita yo les cuento que yo que mis niños ya están más grandes pues usualmente no uso mucha bolsa si voy de rápido me gusta así como que voy algo ustedes saben vamos a la tienda algo rápido así me gusta tener un pantalón que tenga bolsas porque así puedo traer las llaves y el teléfono cuando sales así para algo rapidísimo igual en los pants por eso siempre mis pantalones sport me gusta que tengan bolsa o la sudadera porque así soy entonces esta es la xs y este si la verdad si se me hacía como que algo caro chicas porque estaba precio 34.99 y este no estaba en especial o sea como que si se me hacía algo caro no sé si es por la tela pero me encantó pero y me lo medí y me gustó mucho como como me hizo el favor porque pues que diga yo uy que te sientas divina pues la verdad no verdad pero estoy feliz conmigo misma yo misma me hago burla chicas este es un pantalón de mezclilla yo como saben y fíjense eso amo ese tipo de pantalones porque no es apretado porque no se tiene que abrochar o tiene que ser un pantalón de mezclilla que tenga demasiado estrés ahora mismo el que traigo puesto no lo siento tan cómodo pero este pantalón además de que mis hijas tienen uno igual o sea ya lo tienen yo feliz de la vida porque me lo compre para estar igual que ellas porque soy ridículamente cursi que me gusta el match o sea que ponernos los cuatro iguales y a flaco también y etcétera entonces ya las 10 ya no me falta el del flaco pero este es y me encanta esto que es súper skinny de la parte de abajo pero si se fijan tiene como que mucho estrés los pantalones también ya tienen estrés les estoy contagiando el estrés miren estrés está divino y aparte pues no está muy bajito del tiro esta para que se ubiquen este es talla cero pero sinceramente en otras marcas no soy talla cero aquí en Old Baby no sé por qué este es talla cero ay chicas les iba a mostrar otro se me olvidó se me olvidaron otras dos prendas que dejé ahí arriba pero bueno ya es too much estas sandalitas también me encantaron pues no tiene nada de chiste solamente son como que sandalias pero son como casualitas divinas doradas estas sí me costaron 10 dólares estaban al 50 y los zapatitos que compré me encantaron también todo pues si lo compré me encantó estos tenis chicas amo amo este tipo de tenis son para mí un placer traerlos y pues no no hay mucho que decir simplemente está el mudo el color con unos jeans y no sé están divinos me encantaron me encantaron y ahí esos son número 6 y por último chicas ya para concluir el día de hoy me compré unos aretes la verdad que me hacen falta después de la venta de garage me quedé sin aretes y me compré estos estos perdón lentes porque también ya me hacen falta bueno aquí tengo la etiqueta pero oh my god te encandela mi brillo pues ponte lentes hasta la vista hasta la vista hasta la vista están divinos chicas estos están hermosos y habían varios colores y los lo último ahora sí son aretes me compré estos aretes porque me hacen mucha falta no salgo de los mismos ya pero son estos plateados quiero que los vean que hermosos estos cuestan $5.99 me compré también estas arracadas básicas estas son de $7.99 son doradas con piedritas vamos a ver qué tal no sé me gustan mucho las arracadas siento que me me gustan me encanta usar arracadas no sé si me vean muchas pero me gustan mucho compré este collar también quiero que vean este este cuesta $10 y es así como que unas piedritas no sé divino ok y compré estas arracadas también como que algo diferente entre arracadas pero pues para cambiarle un poquito me gustaron mucho ahora para este tiempo hermosas estas son de $7.99 y este set de tres pares de aretes también son dorados son dorados y no encontré mucho un dorado me gustan como que dorados más grandecitos o algo así pero dije bueno ahí enfócate pero son algo bonitos son unas piedritas y estos son como tipo arracaditas ay que cabello bueno bueno pero es estos son y pues ya chicas es todo lo que compré el día de hoy no hoy pero fue lo que compré y pues era lo único que les quería mostrar nos vemos en el próximo clip no en el próximo video en el próximo clip hola chicas welcome back to este um home eso jamás resignense a que yo no voy a poder decir esa palabra no me gusta como se escucha el eco dejen veo para que al lado me acomodo ok chicas entonces el día de hoy antes de comenzar a mostrarles las últimas compritas tengo que decirles que me canso de hablar porque no puedo respirar por la nariz parece que estoy ingripada pero no sé si tengo gripa o si tengo alergias así que si me escuchan así y si me ven con cara de muerto es porque pasé una mala noche pero igual vengo a mostrarles es lo que compre estos últimos días ok y el día de hoy solamente les voy a mostrar de una tienda jajaja bueno dos pero en una solamente es un producto pero eh adivinen de que tienda es ya adivinaron TG Max ok este porque tengo de TG Max porque chicas tenía unas playeras que no las que les mostre otras antes de ese de grabarles ese de las niñas que no les quedaron entonces fui a cambiarlas y un short un short que no me quedó y que no me gustó como se fue me semevió y esa es la causa por la que fui a cambiarlo pero se me pegaron dos más este este ya lo tenía de hecho no sé por qué no se los mostré la otra vez creo que porque lo tenía ya guardado pero pues está todavía nuevo esta es una licra que cuando flaco me la vio me dijo ya tienes uno de esos siempre flaco toda la ropa así sea un modelo totalmente diferente bueno o que sea parecido diario dice ya tienes eso y le digo no flaco es que estos son flores grandes y estas son flores chiquitas me dice pero es el mismo tipo y le digo no son dos flores distintas para nosotros es sumamente diferente para ellos los hombres es igual entonces cuando lo vio yo creo que ustedes también me han visto es un jeans porque traigo azul como jaspeadito si lo conocen si saben de cuál les hablo porque de repente me lo han visto en historias quiere decir que sí es muy parecido o si medio lo ubican entonces quiere decir que sí es parecido pero tenemos este a diferencia del otro este es capri y este es en color como salmón con gris y me gustó porque tengo una sudadera pues tengo la gris entonces cosas que ya me combinen con esta ropa pues sí yo lo compré en talla chica ese costó 15 dólares siento que estos shorts para mí yo los y yo siento que porque desde el momento que tú te sientes más cómoda quiere decir que este tipo de ropa va contigo y porque cuando te disimulan esas cositas que no tienes o las que tienes además es lo que va contigo este tipo de shorts yo lo siento súper cómodo o sea no les puedo decir es como que a la vez un shortsito casual amo que tenga bolsas definitivamente para el teléfono para las llaves para lo que sea entonces tiene bolsas es súper cómodo y a la vez es como perdón que me haga para acá pero ya ven que veo la cámara así pero este a la vez es como que de mezclilla pero muy muy comfy este este lo tomé en talla M no había chica pero aún así como que parecía chico no sé cómo decirles de repente me hubiera gustado un poquitito más largo pero no sé me encantó me gusta me gusta este tipo de shorts de igual corte chicas encontré este y también me encantó o sea es que amo este tipo de shorts ustedes ya me han visto uno en un video live que hice este es como no es como manta es como manta el otro es como tipo mezclilla pero suave este también tiene como que sus bolsitas y también este tiene su sus este moñitos y pues este está muy padre y este sí está ya chica y este creo que lo sentí un poquito más grande que el otro azul igual a lo mejor hoy sí me muevo me pruebo un poquito nunca he hecho un un video como que probándome la ropa aquí poniéndome voy a intentar a ver si me sale chicas no les prometo nada porque pues ya ven que estoy medio bartola yo aquí nomás me siento y platico ok este vestidito dije no no me lo voy a llevar no me lo voy a pero amo los vestidos amo los vestidos y no tienes por qué hacer esa cara a ver ya sé este yo dije no no me va a gustar no lo voy a sentir a gusto y así y para mi sorpresa me gustó que no está escotado ni de abajo de aquí me gustó que tapa también de enfrente me gustó sobre todo es esa es esa esa tela que tiene caída que se pega al cuerpo me gustó yo lo quería con negro 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 este es súper stretch pero me lo voy a estar siguiendo midiendo si me gustó está súper cómodo es igual que el blanco de hecho es la misma marca que el blanco pero este pues no sé voy a ver si me queda son esta camiseta con un unicornio con el tecuela pues está que digamos sozo bonito pero me gustó porque trae la playerita trae este tipo de cruzadito atrás así y lo que me gustó es que viene con este chorcito entonces pues ya este chorcito les puede seguir sirviendo para otros cambios y se me hizo bonito el color y la última compra que ya está, saqué la bolsa es este pantalón que les dije este es de la tienda Pink que es como Victoria's Secret bueno es la misma es la misma burra pero revolcada ok este es el primer pantalón que compro de ahí de la tienda de Pink ya sé soy la última en comprar ¿por qué? porque siempre se me han hecho se me han hecho caros ¿por qué? o sea si están muy padres si los veo se me hacen muy divinos y todo pero no sé por qué hay otras cosas que me cuestan igual o algo así y no se me hacen o no me da dolor y no sé en esta marca porque me la pienso tal vez no me convence su tela todo ese tipo de cosas y después a mí me da mucho dolor en el coacho haber comprado algo que no utilicé entonces pues este se me hizo muy bonito tiene el detalle de este en en el tejuelas ya que lo use como vea que lo lave como vea que se haga si me gusta tal vez siga comprando porque es una buena inversión si los utilizas pero si no pues obviamente pues si muy bien claro claro no pero me gusta mucho este tipo de detalle o sea muy muy de tigriada o sea la verdad si está muy muy bonito muy nice muy thank you eh no sé es que no sé no les tengo no tengo el no tengo la razón las circunstancias ahora déjenme eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy ahora déjenme les muestro a ver si sé modelarles Música 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 Llegamos al final de este video así que el día de hoy lo vamos a finalizar así y por favor tengan compasión de esta alma inculta y déjenme en los comentarios si les gustó que les modele la ropita este saben que yo solamente a veces bromeo no es que yo sea muy buena para modelar pero me gustó lo disfruté así que si les gusta que me pruebe la ropita en cámara y les pase los pequeños click déjenmelo por favor saber en los comentarios y pídanme lo que les gusta y lo que no les gusta yo las estaré esperando en el próximo video no recuerden no olviden suscribirse y activar su campanita nos vemos para la próxima y Diosito me las bendiga les mando miles de besos Música 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 Música